TORRE PEROJIL Torre Perogil, un prototipo de poblaciones agrícolas del Alto Guadalquivir. Una deliciosa terraza sobre los viñedos y olivares de las tierras de Jaén. Situado en la comarca de la Loma de Úbeda, su vecina y hermana mayor, Torre Perogil se apiña en torno al castillo medieval de Perogil, el caballero que lo conquistó y le prestó su nombre. El caserío se empina sobre una meseta desde la que se descubre una bella panorámica campesina. La iglesia de la Asunción y otros nobles edificios completan la monumentalidad del núcleo urbano. Torre Perogil, un histórico cruce de caminos en los valles altos del Guadalquivir, un atractivo modelo de pueblo respetuoso con su pasado. La iglesia de la Asunción y otros nobles edificios completan la cantidad de grandes 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 Gracias por ver el video